Y hola muy buenas locos de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de hoy mismo de Arceconceta, bienvenidos a... Seamos sinceros, parte 2, realmente parte 2 no, pero es que ya hicimos un vídeo de esto antes de que saliese la temporada número 2 de The Walking Dead Edition de Book of Carol El nombrecito también te digo, que por cierto ya el nombre lo van a cambiar, no va a ser ya The Walking Dead Edition de Book of Carol en la temporada 3 Va a ser solo Dale Dixon otra vez, cosa que no entiendo porque podría haber puesto Dalí y Carol para cerrar el círculo Pero no, Dale Dixon, pues... Vale, entonces bueno, realmente este vídeo ya lo hicimos antes de que empezara la temporada Pero es que hay que hacer una actualización de este vídeo, hay que hacer 100% un vídeo nuevo sobre esto Porque nos estamos dando cuenta que al final tenía bastante razón en lo que decía Y no solo eso, sino que me cago en todo por tener razón Me cago en todo por tener razón porque estamos viendo como al final todo lo que han construido en Francia En la serie The Walking Dead Dead Edition y The Walking Dead Edition de Book of Carol Se está yendo al garete, se está yendo a la mierda Vale, se está yendo a donde no queremos que se vaya Porque esto es así, o sea, tú construyes una serie, construyes algo Y cuando ves que ya te tienes que deshacer de eso, lo haces de forma rápida, abrupta, ¿no? Ahí de forma, venga va Y eso a los fans, yo creo que no solo a mí, sino a muchos fans que seguramente serán super fans de la serie Lo que yo veo en Twitter, pues les está jodiendo y mucho La verdad es que es lo que os digo, aquí tengo un café en la mano y también tengo una verdad Tengo una verdad y la verdad es que esto ya lo dije yo hace ya, como te digo, unas semanas Y lo dije ya también cuando empezó la serie, la primera temporada No se han querido esperar a Melissa McBride y ahora estamos pagando las consecuencias ¿Me importa Isabel? No ¿Me importa la hermana esta de Lauren? No O sea, yo realmente voy a dormir igual Pero es que lo piensas y dices, hostia, he estado dos temporadas viendo la serie Para que al final estas dos temporadas hagan borrón y cuenta nueva Y ya está, y a otra cosa Y a España, que encima se van a España, que es mi país y digo, wow, qué bien Pero, ¿y lo que habéis hecho antes? O sea, se acabó y ya está, no, ni una cosita Demuestra que es un spin-off Demuestra que es un spin-off que no le da valor a lo que han construido Como, por ejemplo, si se le daba valor en The Walking Dead The Walking Dead era algo que tú construías personajes, cosas Y sí, perduraban en el tiempo Puedes tener las críticas que quieras en el original Pero, perduraban las cosas Estaba yo la temporada 11 viendo una trama con el Aija ¡Con el Aija! Que dime tú a mí lo que me importa del Aija Y el tío ahí que se quitó la máscara Que parecía al principio un killer Y al final era un corazoncito pobre con Lidia ¿Me entendéis, no? Realmente, el Aija estaba ahí construido Y lo mantenían Y a día de hoy está vivo Isabel Lauren Y toda esta gente que yo A día de hoy es día 30 de octubre Falta un día para el 14 aniversario de The Walking Dead Cuando estoy grabando esto Y a día de hoy yo solo he visto 4 episodios De The Walking Dead, The Dixon, The Book of Carol Pero es que ya me vale Me vale porque sé que Lauren, por ejemplo, no va a viajar a España No va a estar en la tercera temporada de The Dixon No va a estar A lo mejor muere o a lo mejor, yo que sé, se pierde por algún lado Pero no va a estar Porque ya es que, es lo que os digo Vimos en un mundo en el que se ven fotos de los rodajes y todo Y en los rodajes no se ve por ningún lado a Lauren Entonces, no sé A lo mejor la temporada 3 va de buscar a Lauren Yo que sé, pero no sé ¿Vale? Entonces, creo que el hecho de que te quieras quitar todo de encima Demuestra que es un spin-off Demuestra que es un spin-off Pero en su máximo esplendor Es como que, es como algo que Bueno, lo importante es Darily Carol Como puse hace poco en un título de De lo que sería un debatiendo y riendo que hicimos Que fue el del episodio 4 Que yo dije ahí en el título Aquí mueren todos menos Darily Carol Y eso va a ser así Pero ahora, mañana, pasado Y dentro de dos años se sigue la serie durante más temporadas Porque esto va a ser así Le pesa a quien le pese Y veo críticas a la gente en Twitter No, es que esto es una vergüenza Tío, llevo diciendo estas cosas un montón de meses Y no es que yo esté orgulloso de decirlas No es que me pongo la medallita de que lo he dicho No, no, para nada Simplemente que es que es eso Es que, de verdad Me da agabia, tío Que la gente se enfade Porque es que esto ya se veía venir ¿Por qué os enfadáis si se ve venir? ¿Por qué os molestáis? ¿No lo veis ya de antes? ¿No sois previsores? O sea, no podéis ver las cosas claras Como que alguien tiene una venda en los ojos Y no se la quita hasta que le pasa Y yo lo entiendo Porque a mí, hay veces en la vida Que me ha pasado eso Que tiene una venda en los ojos Pero es que hay cosas muy claras Y muy evidentes Y hay cosas que realmente O sea, tío, tío, no te está manipulando No te está manipulando Porque es que se ve de lejos Como os digo En los rodajes de la temporada 3 Se ve que no están los personajes de Francia Entonces, a lo mejor es que teníamos la esperanza De que estuvieran vivos Sí, a lo mejor si a lo mejor lo dejaban Generalmente yo creo que estaría mejor Dejarlos en Francia vivos Y no matarlos Dejar ahí un final cerrado Para los personajes de Francia Que algún día puedan volver a aparecer Si es que se da el caso Y ya está Pero matarlos demuestra Que, que bueno Que se la pela O sea, que le da igual A Scott Dimpel Le da igual Al otro Le da igual Ya está Para que veáis lo que importa Lo que han construido dos temporadas No importa nada Importa Daryl y Karol Ya Y por mí sensacional O sea, por mí realmente Es que realmente a mí me importan Daryl y Karol No los demás Pero aún así Molesta porque ves La indignación de la gente Y tú esa indignación Ya sabías que iba a suceder Y es como Tío, molesta Molesta que Que tengamos razón los fans De que no se construya una cosa Para algo Sino para nada Así que no sé gente No sé que pensaréis vosotros En los comentarios Dejádmelo ahí Dejádmelo que pensáis Pero quería hacer esta parte Dos del vídeo De seamos sinceros Este que hice Porque, bueno Me parece que Con cuatro episodios que he visto Ya es más que suficiente Para darme cuenta De que al final Tengo razón No quería tener razón O sea, yo hay veces que Tengo razón Y lo digo No tengo razón Tenía razón Pero es que no quiero Tener razón Quiero tener todo lo contrario Quiero equivocarme Porque si me equivoco En estas cosas Es que es bueno Ojalá haber venido Hoy aquí Y decir Ole, ole, ole Que bien Que Isabel está viva Que este está vivo Que este Que guay, tío Todos los personajes de Francia Que bien están funcionando Que guay Todo va a salir genial Más que nada Por cambiar un poco el relato Porque realmente Siempre pasa lo mismo Que al final En una reacción Que yo estoy reaccionando Lo va a ser cagando ¿Me entendéis? Pues antes de que pase una cosa Yo la digo O sea Y es real No es que estoy fingiendo No, no Es que estoy viendo un episodio Y sé lo que va a pasar Porque es muy predecible Entonces es lo que os digo Tú lo ves Lo disfrutas Porque tienen cosas guapas Y está muy guay Pero ese factor Creo que tendrían que cambiarlo Con el paso del tiempo En un futuro tendrían que cambiarlo Creo que hay veces Que ya, tío Que huele mucho Que huele mucho Ya no te digo que sea una serie Es que es una serie Sí, es una serie Sí Para las cosas en plan Tipo Daryl Psycho Killer Aquí que mata a todo el mundo Y nadie le hace daño Vale Es una serie Pero para las cosas de lógica Coño Que sí que es un apocalipsis zombie Que es una serie Pero tío Pero que son humanos No son extraterrestres Vale O sea, son humanos Sangran Se ha demostrado Entonces Un poquito de lógica Un poquito solo No pido más O sea, me parece fenomenal Que Daryl y Carol Senn aquí Rambo, vale Pero Un poquito de lógica Un poquito de cambiar el relato De todos mueren Y Daryl y Carol no Cambia un poco ¿Sabes? Yo por ejemplo Ahora no quiero que Ash muera Ash El personaje de Ash Que ha aparecido en la temporada 2 De la edición de Book of Carol Seguro que muere Y esto lo estoy grabando Como te digo El 30 de octubre del 2024 Seguro que muere Y eso que no he visto Ningún episodio más Seguro que muere Estoy seguro Mira, es que para la gente Que no me creía Que lo estoy grabando A esta fecha No sé si se va a ver ahí Ahí lo pone 30 de octubre miércoles Y seguro que muere Y me voy a cagar en todo Pero bueno, es lo que hay Y me encanta el personaje Pero Así que ya está amigos míos Un placer como siempre Estar aquí con vosotros Y nada Seguiremos aquí comentando De TeleDixon Y lo que surja De The Walking Dead Vale Venga Si os ha gustado el vídeo Dejad un like Haced un comentario Y suscribiros A Arte con Z Pero que os suscribáis Porque si no Voy a hablar con la mano abierta Que yo lo vea Es que suscribís Porque A ver Me he quedado con vuestra cara Me he quedado con vuestra cara